Y el próximo lunes comienzan los Juegos Deportivos Universitarios de Centroamérica y el Caribe, ¿no es así Gaby? Así es Paula, sí, 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 importante de la delegación nuestra representada por dos jugadores, por Tomás Giacometti y por Gastón Lundra. Así que ahora estamos en contacto telefónico con el representante local que vive en Villa Mercedes. Tomás, ¿me estás escuchando? Sí, 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 buen día, ¿cómo están todos ahí? Ahora sí, bueno, tuvimos dos intentos frustrados de comunicación ahí que no nos daban los números, pero ahora te escuchamos bien. ¿Listo para viajar ya? Sí, 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 preparados, con mucho entusiasmo, muchas ganas, muchas arqueas, difíciles de manejar y sobre todo difícil de que eso pueda convivir con la universidad, donde uno también tiene que estar concentrado y ocupado en esas cosas, pero bueno, como se puede, ya poco. No es tu primera vez porque ya estuviste representando a la universidad en distintas participaciones, pero bueno, ahora bien, son los Juegos Deportivos de Centroamérica y el Caribe y tengo entendido que son solamente dos las delegaciones invitadas, que es Argentina y Brasil, ¿no es así? Sí, 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 ganamos, se hace en la ciudad de Tunja, Colombia, participan en todos los países de, bueno, Centroamérica y el Caribe, Salvador, Guatemala, Costa Rica, Honduras, Panamá, y bueno, como delegaciones invitadas van Brasil y Argentina. ¿Cómo es la modalidad de la competencia? Contanos un poquito, Tomás. Bueno, la modalidad, son tres modalidades, está equipos, que se realizan con mínimo tres jugadores, y bueno, nosotros al ser dos, vamos a ver, en Brasil, el año pasado fue algo similar lo que pasó, y bueno, al ser varias delegaciones, la que tenía solamente dos jugadores, se optó por jugar equipos con dos jugadores. Después está la modalidad de dobles, que bueno, en esa no tendremos problema, y la modalidad de individuales. La modalidad de equipos de tres participantes obedece un poquito al sistema similar que simplemente en la Copa de Avis, ¿no, Tomás? Sí, 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 digamos, con dos jugadores, sí se puede realizar con una Copa de Avis, que son dos ingles, el doble y los otros dos ingles en caso de estar necesario jugarlos, pero en caso de tener tres jugadores, ya es un sistema un poco más complejo, porque algunos juegan un doble y un ingles, y otros juegan solamente un ingles, es más complejo. ¿Cuándo viajan, Tomás? Y nosotros tenemos vuelo desde Córdoba el domingo, el domingo a la noche, ya salimos rumbo a Colombia, hacemos una escala en Chile, y bueno, y ahí llegamos a Colombia el lunes de mañana. ¿Qué día tienen previsto el inicio de la competencia ustedes? ¿Comienzan el 20 los juegos? Ya lo dijiste, pero ¿ustedes qué calendario tienen? Nosotros comenzaríamos a competir el 21, el martes, y de ahí ya se larga con equipos, en caso de poder jugarlos, ¿no? Y después, bueno, seguimos con dobles, y lo último que se compite es los individuales. ¿Cuántas delegaciones están participando, Tomás? Tomás. No se escucha bien ahí. Sí, no, ¿cuántas delegaciones están participando, además de ustedes, en la competencia, en lo que se refiere estrictamente al tenis de mesa? Sí, justo se escucha medio pisado ahí, pero no, digamos, las delegaciones, o sea, en tenis de mesa, todas las delegaciones que participan pueden presentar en todos los deportes, y nada, bueno, eso nos vamos a enterar ya qué países son los que presentan tenis de mesa, pero calculo que la mayoría sabemos, por otro lado, que Colombia ya va a presentar, que Costa Rica seguramente también, Honduras también, son contactos por ahí que nos han quedado de los Juegos Panamericanos Universitarios del año pasado, y que, bueno, el quedar en contacto nos hemos ido enterando que ya van a salvar los participantes. Perfecto, Tomás, entonces, bueno, te deseamos desde aquí toda la suerte del mundo para esta experiencia, y que, bueno, que sea que resulte lo mejor, ¿no? Así que, bueno, el abrazo fraterno desde acá, y cuando estés en tu regreso te estaremos haciendo una notita acá en piso, si mal no te parece. Bueno, 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 muchísimas gracias, gracias a ustedes por la invitación, por el espacio, por el apoyo, obviamente, y, bueno, y también por dar la importancia a esto del deporte universitario y la representación que tiene la universidad, que la verdad estamos pasando un momento increíble. Y, no, bueno, y por otro lado decirles, bueno, que estén tranquilos, que estamos entrenando lo más posible, estamos en una gira este mes de mayo compitiendo, tenemos un mayo muy agitado, venimos el fin de semana pasado de competir en el Senar en Buenos Aires, y quedar entre las seis mejores universidades del país, y, bueno, y volveríamos de Colombia y tenemos Juegos Universitarios Regionales en Santa Fe, así que, bueno, a disfrutar y a dejar en lo más alta posible universidad. Por supuesto. Perfecto, Tomás, te agradecemos entonces la comunicación. Bueno, muchísimas gracias.